Estamos al aire aquí en Ecomedios AM 1220, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Estamos con Pablo Russo. Arrancamos así hoy con todo, porque la verdad que nos quedó pendiente. El otro día hicimos una suerte de ranking, de top 5, de las peores cosas que nos pueden pasar en materia de seguridad informática. Bueno, Pablo, como ustedes saben, es titular de Fixear, que es una empresa que se dedica a todo el tema de seguridad. Y bueno, lo que nos preocupa mucho, nos preocupó mucho, ya nos dejaste ahí el bichito picando, de cuáles son los problemas más comunes, ¿no? Pero había uno que estaba en la punta de la pirámide, que me parece que está bueno desarrollarlo un poquito más. ¿Qué haces, Pablo? Bien, bien, por favor. Sí, hay uno, el secuestro número 1 que habíamos hablado el otro día, que tiene que ver con los secuestros de los datos, ¿no? La gran pesadilla de las pymes hasta el Estado Nacional, todo lo que vimos durante el año pasado y durante este año, los secuestros de datos, la publicación de los datos visibles, las cosas de spam y todo tiene que ver con este tipo de ataques que son ni más ni menos que el secuestro de datos y la pesadilla de todo informático también. ¿Por qué? Porque vos pensás que en algún punto vos tenés un equipo de informática trabajando constantemente por la seguridad. Ah, del informático que trabaja en la empresa, del encargado de la seguridad, digamos. Vos pensás que a ese tipo lo llaman por teléfono a la mañana y le dicen, no puedo entrar a los computadores, no puedo entrar a los servidores. Y si sos una entidad pública, te despiertan y te dicen, alguien publicó en Next que tiene todos tus datos. Entonces, es la pesadilla de cualquier informático. ¿Cómo lo solucionás y por qué te pasó eso? ¿Por qué te pasó? Por lo general tiene que ver con algo menos cinematográfico, con algo más terminal, como por ejemplo, te llevo un correo electrónico con algún tipo de verso, con algún tipo de trampa, donde te están instando que le hagas clic en la descarga de un archivo. Puedes llegar a hacer una factura, pago una factura, descarregate el comprobante, vos decís, qué raro, ¿qué me pagaron? ¿Qué me pagaron? Bajaste el comprobante, lo ejecutaste, perdiste. Eso le puede pasar a cualquier empleado, por ejemplo, si es una red interna o una compañía la que está llegando ese correo. Pyme más pyme, multinacional más multinacional, si agarrás cualquier diario online y buscás ataque ransom multinacional, vas a encontrar todas las marcas de combustible, fueron víctimas. Bueno, sin ir más lejos, Google, también. Entonces, no escapa nadie de esto, pero ¿por qué no escapa nadie? Porque no tiene que ver con la protección técnica en sí, tiene que ver con la capacitación del ser humano. Ah, bueno, ahí hay dos temas interesantes. Exacto. La capacitación técnica, es decir, los firewalls, las fronteras que vos puedas poner entre el peligro y tu empresa, tienen una limitación que es el humano que dice, che, pasa por acá, de alguna manera. Exacto. Y ahí la clave es la capacitación. Es que vos podés tener la mejor inversión en firewalls, en equipos, contratando software de seguridad, que si tenés a alguien que le llegó un correo diciéndole que tiene un power, y descargó ese mensaje, descargó ese ejecutable, ese archivito, nada importa. Aparte, actualización, me parece también en materia de capacitación, ¿no? Digo, esto es una capacitación constante porque las trampas constantemente cambian. Sí, sí, hay un par de tips ahí que son muy buenos, que son, por ejemplo, si no estás esperando un pago, desconfiá. Sí. Si el correo que te piden, que no sé, que cambies claves, desconfiá. O sea, todo correo que vos no estés esperando, desconfiá. Estamos en una era post-pandemia en la cual desconfiá de todo. Eso es típico, ¿no? Cambies su clave que ya lleva tantos meses sin cambiarla, ahí puede ser... Eso no tiene que ver quizá con un ransomware, pero sí tiene que ver con el phishing, con el engaño. A lo que yo voy con esto es, hace falta la capacitación constante del personal en cuanto a cómo detectar correos maliciosos. Esa es la frase, cómo detectar el correo malicioso. Después si termina en un ransomware, como estamos hablando hoy, o termina en un robo de credenciales, son dos pesos aparte. Pero si vos capacitás al personal en cómo identificar esos correos maliciosos, y tenés una gran barrera cubierta. Vos desde tu empresa das capacitaciones a empresas en general, y te pasa esto, que encontrás grandes o pequeñas que necesitan... No hay ninguno que no se salva a nadie. No se salva a nadie. Te vuelvo a repetir, si buscás Google, ransomware, también pueden sufrir ataques. Pablo, y cuando vos capacitas en una empresa, por ejemplo, grande, que tiene los típicos departamentos, divididos por área y todo, a qué público interno de la empresa te dirigís, a los que están metidos en informática o en general, o cómo es? Solamos hacer algo que se llama campaña de phishing. Que esto es, simulamos, nosotros realizamos un correo malicioso, lo enviamos a los 200, 900 personas, y mediante un software detectamos estadísticamente qué área fue la que cayó, más o menos, y de qué manera. Obviamente hay un... Previamente se hizo una cuba de verde con directivos obvios, y ahí tenemos más o menos un termómetro de... Che, a recursos humanos hay que capacitarlo más acá. O los gerentes están en el horno. Entonces, ese tipo de campaña lo que te da es primero qué tenés que capacitar y a quién. Claro, está bueno. Y cuánto. Y se suelen hacer cada tanto tiempo, cada tres meses, cada seis meses, vas viendo, por el tema de los recambios, vas viendo puntualmente si tenés que capacitar otra vez. Y las empresas argentinas están, digamos, tienen esta conciencia, esta cultura, porque me suena más a una... a un formato muy yankee, muy preventivo, más desarrollado. Y la están teniendo por la fuerza. Claro, no hay que dar otra. O sea, te insisto, no hace falta más que agarrar Google y poner ataques ransomware argentina, y te haces una fiesta mirando lo que pasó en el 2023 y 2024. Entonces, no les queda otra. Y en cuanto a este tipo de ataques, ten en cuenta que si sos un privado, no te devuelve los datos, a medida lo que haces es encriptarlos, volvuelos ilegibles, prácticamente tenés tu compañía parada, porque no podés hacer nada, no podés trabajar. Entonces, y si sos una entidad pública, te divulga toda la información. Son ataques muy complicados y a las empresas no les queda otra que empezar a capacitar. Aparte, calculo que, bueno, el otro día lo hablábamos, la privacidad de datos hace que quien tiene tus datos, por ejemplo, no sé, una entidad pública, sea responsable por el cuidado de esos datos. Entonces, no solo te deja inhabilitado, te impide hacer operaciones, sino que también hasta podés responder civilmente, o podrías en todo caso, si la persona a la cual vos no le conservaste los datos con la seguridad suficiente, de repente los ve exhibidos. Es decir, que te podés comer un juicio. Sí. No sé si en este país pasó, me parece que no pasa. Pero bueno, podemos hacer una industria del juicio de perro de datos. Convertimos en Norteamérica y, bueno, allá sí pasa. Claro. Allá sí pasa y, de hecho, creo que lo charlamos, no sé si fuera de cámara, de que inclusive hay empresas de seguro que brindan servicios de ciberseguridad, donde la empresa es la que contrata el seguro para cubrirse por los juicios que les puedan generar cualquiera de sus clientes. Claro, claro. Y eso acá todavía no pasa. No pasa, pero hasta que aparezca el abogado que diga, bueno, porque realmente es cierto, está siendo vulnerado el derecho. Bueno, muchos bancos, frente a estafas, ya es otro tema, ¿no? Pero a estafas así bancarias cuya herramienta para delinquir es la Internet o estos temas relacionados con la ciberseguridad, se tienen que terminar haciendo cargo de esa estafa porque, en realidad, es algo que ellos no pudieron asegurar. Entonces, bueno, digo, esto también como un mensaje a cualquiera que se ve estafado, bueno, en el fondo no se preocupen porque el banco termina respondiendo. A ver, en estos últimos años, de hecho, hay muchos de los ataques, robos, ¿viste? Cuando te roban la cuenta y te piden un préstamo. Claro. Bueno, ahí, por lo general, interviene un abogado y empiezan a sentir y afloje. Che, fue culpa del banco, fue culpa del usuario. El banco empieza con un, yo mandé correo indicando que tengan cuidado con esto. No es suficiente. Y ahí empiezas a sentir y afloje. Y en muchos de los casos, los bancos pagan. Y sí. Muchísimos casos. Sí, sí, sí. Ni hablar de las billeteras virtuales. También suelen pagar. Claro. Entonces, pero bueno, veis que eso es... Sí, sí, sí. Además, se perjudican en su imagen si no responden, porque si vos te enterás de muchas, muchas, muchas estafas, terminás dando de baja la visitera. De más cosas para la institución. Tal cual, bueno, yo hice con Modo eso. En un momento circuló la bola que no era segura. Chao, Modo, por las dudas. Después veré si vuelvo. Gracias, Pablo. No, por favor. Muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, entonces, en la punta de esta pirámide, recordemos... El Ramson World. El Ramson World. Nos encontramos la próxima. Gracias.